Estos cuatro hombres y una mujer fueron capturados en diferentes comunas de la ciudad. Los detenidos, según la policía, vendían alucinógenos mediante la modalidad de mensajería. Gracias a un consenso con la Fiscalía General de la Nación y un trabajo detallado, minucioso y de varios meses de seguimiento, logramos dar captura por orden judicial a cinco individuos que en este momento están puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de tráfico y fabricación de sustancias estupefacientes y concierto para delinquir. Los capturados hacían parte de una banda delincuencial, según el oficial, que había sido desarticulada el pasado mes de julio. Logramos dar captura a una banda que se dedicaba a distribuir y consumir diferentes sustancias a los dinógenos. Esto era producto de un grupo que había quedado de una banda delincuencial que había sido desarticulada en el mes de julio. Una banda delincuencial que se decía a denominar La Verde. Este jefe de la banda delincuencial, que en este momento se encuentra en la cárcel, designó o asignó a alias Drácula para que siguiera delinquiendo, distribuyendo y consumiendo sustancias estupefacientes en las comunas 1, 3, 5 y 7 específicamente. Utilizaban para distribuir el alucinógeno frases para no ser descubiertos. Ellos normalmente utilizan un argot especial o unas claves con el fin de evitar ser detectados y los domicilios normalmente les ponen un determinado nombre. La investigación para la captura de estas personas, agregó la policía, duró varios meses.